Entonces nos encontramos acá reunidos para ver el juicio ejecutivo desde la parte introductoria hasta lo que habíamos quedado casi la subasta pública, casi las partes finales, con el cuaderno de premio. Pero partiendo desde esa base, parte la diapos diciendo que para que los derechos y las obligaciones que le son correlativas sean una realidad, es mener que existan medios compulsivos para obtener su cumplimiento. Si no, quedarían al entero arbitrio y a la voluntad de los deudores. Cuando los derechos son oscuros o disputados, hace necesario hacer un procedimiento ordinario previo a que los declare o establezca. Ahora, cuando ellos se encuentran ya declarados en una sentencia o en otro documento auténtico, corresponde exigir su realización por medio de un procedimiento más breve y de carácter coercitivo, que es precisamente el juicio ejecutivo. Oye, ¿y lo estás compartiendo pantalla? ¿No? ¿Legal? ¿Legal? ¿Estás compartiendo la página de la aula virtual? Ahí sí. Vamos a empezar de nuevo. Entonces, acá está la primera diapo. ¿La veí? No, dale, no. Sí, la veo. La primera diapo es lo que acabo de leer, porque es primero, ¿no es cierto?, para que existan estos medios compulsivos para el cumplimiento de las obligaciones. Primero, hay que ver si son, en una primera instancia, si son dubitados, ¿no? Hay que hacerlos indubitados por a través de un procedimiento que los declare, que es el procedimiento ordinario. Y una vez declarados, en una sentencia o en otro documento auténtico, vas a exigir el tema del cumplimiento coercitivo a través de un juicio ejecutivo. Léete el concepto. El juicio ejecutivo es un procedimiento contencioso especial que tiene por objeto obtener por día de premio el cumplimiento de una obligación convenida o declarada fehacientemente que el deudor no cumplió su oportunidad. Es decir, o sea, para proteger los intereses del acreedor y para obligar un tanto al deudor existe esta medida de premio que es el cumplimiento de la obligación declarada y esto se puede hacer por la vía del procedimiento contencioso especial que así se denomina el juicio ejecutivo. Y las obligaciones convenidas declaradas son las obligaciones de dar, hacer o no hacer determinada obligación. Entonces, tenemos como características que es un juicio especial diverso a lo ordinario de otros juicios que está reglamentado en el libro tercero del Código de Procedimiento Civil tiene por objeto persiguir el cumplimiento de ciertas obligaciones de carácter indubitable que ahí vimos el carácter de fehaciente a través de dónde vamos a ver y qué casos, estructuras públicas, solemnidad que exigen algunos documentos, que la ley declara así y la sentencia. También en el pleito ejecutivo se emplea la vía del apremio y se autoriza el empleo de medios compulsivos como el embargo y el remate y que ya lo podemos ver en su oportunidad. ¿Cuáles son las reglas aplicables? Están en el título primero y segundo del libro tercero del CPC, artículos 4, 3, 4 y siguiente. También son aplicables los contenidos del libro primero, que son las normas comunes a todo procedimiento. Y en segundo lugar y calidad de subultarias, las normas anteriores se aplicarán a la del procedimiento ordinario así lo dispone el artículo 3 del CPC. Acá está el concepto de obligación, partiendo desde la base, que es un vínculo jurídico que coloca a una persona determinada en una necesidad de dar, hacer o no hacer algo. Ricardo ya lo decía. También se desprende que existen obligaciones de dar, hacer y no hacer. Léete de qué es una obligación de dar y hacer o no hacer. Léela, Sonia, o sea, Sofía. Ya, sí. Dice, obligación de dar es aquella en que la prestación del deudor consiste en la transferencia del dominio o de otro derecho real. Obligación de hacer es la que pone al deudor en la necesidad de ejecutar un acto lícito, que no sea la transferencia de dominio o de otro derecho real y obligación de no hacer la que consiste en que el deudor se abstenga de ejecutar un acto que sin la existencia de la obligación le sería lícito de efectuar. Bacán. Entonces, acá están los tipos de obligaciones que vamos a ver que son para los autores del derecho civil las más importantes. luego que nos dice que pero el que leímos no es el criterio que se desprenda en el código del procedimiento civil sino otro más sencillo, un concepto de obligación más sencillo. Desde el punto de vista de obligación de dar es la que consiste en la entrega de una cosa y la obligación de hacer se traduce en la realización de un hecho por el contrario la de no hacer se manifiesta en una extensión. Entonces, engloba las obligaciones de dar no solamente la entrega o el traspaso de un derecho real o el derecho dominio sino que también la simple entrega de una cosa. Así, por ejemplo, la obligación que tiene el comodatorio de devolver la cosa que obtuvo en préstamo de uso para el código del procedimiento civil es una obligación de dar. No es necesariamente la transferencia de dominio asociada. Esa es la idea. O sea, tú dices que la transferencia de dominio también conlleva hacer toda la decisión de entregar materialmente. Claro. Claro, lo que pasa para el CPC o sea, para el código del procedimiento civil es más simple. Es más sencillo. Cualquier obligación que consiste en entregar una cosa ya sea transferencia de dominio u otro derecho real es como más simple. Aquí están las clasificaciones. ¿Puedo leerlas, por favor, Sofía? Ya. Clasificaciones del punto que me lo digo. Número uno, según la naturaleza de la obligación, existen juicios ejecutivos de obligación de dar que de acuerdo a la concepción del derecho procesal, como lo hemos advertido, son aquellos que consisten en la entrega de una cosa. Sea que ésta lleve aparejada la transferencia de un derecho real, sea que constituya una simple entrega material. Y la obligación de hacer, es decir, que la obligación cuyo cumplimiento se persigue consiste en la ejecución de un hecho, como construir una casa o suscribir un contrato. Y la obligación de no hacer, es decir, aquella en que la prestación del deudor consiste en una abstención, como no levantar una muralla, no abrir una ventana, etc. Genial. Eso nos quedó claro. Sí. Luego, léete esta lámina tú, Ricardo. Ya. Dos, juicio ejecutivo de aplicación general y juicio ejecutivo de aplicación especial. Los primeros, es decir, los de aplicación general, se utilizan con prescindencia de la fuente u origen de la obligación y los segundos se emplean según la fuente u origen de ella, como en los juicios especiales de realización de prendas, que es una ley especial, la ley 20.190. El juicio ejecutivo de desposeimiento de la finca hipotecada, que está entre el artículo 758 y el 763. Según la cuantía de la obligación cuyo cumplimiento forzado se pide, será de mínima cuantía cuyo monto no supera las 10 UTM o hasta 10 UTM según el artículo 703, 729 y 738 y será de mayor cuantía se aplica el resto de la obligación y se encuentra regulada en el artículo 434 y 529 del CPC. Genial. Ya. Luego, según el campo de obligación del procedimiento ejecutivo, se separa en dos. Procedimiento ejecutivo general o común reglamentado en el CPC y se aplica sin importar el origen o fuente de la obligación que se pretende. Basta solo el título ejecutivo. El título primero y segundo del libro tercero del Código de Procedimiento Civil y además los artículos 729 y el 38 del dicho Código. Luego, tenemos el procedimiento ejecutivo especial que está establecido en la ley para obtener cumplimiento forzado determinadas obligaciones especiales reguladas. Por ejemplo, las deudas previsionales, los que persiguen la realización de prendas especiales, como ser la industria agraria, las industriales, perdón, y la agraria, y aquello sobre el cobro de contribuciones morosa y etc. luego vamos a la acción ejecutiva. ¿Cuáles son los requisitos para que haya un juicio ejecutivo? Primero, para que haya una acción ejecutiva son que la obligación conste en un título ejecutivo, que eso lo vamos a leer en el 434, que la obligación sea líquida actualmente exigible en el 437 y el 438 y que la acción ejecutiva no esté prescrita en el 442. No sé si nos pude leer el 434. Yo lo leo. Voy a tratar de buscarlo acá mientras. Yo lo tengo acá. Aquí están los códigos. 434. El juicio ejecutivo tiene lugar en las obligaciones de edad cuando para reclamar su cumplimiento se hace valer alguno de los siguientes títulos. Primero, sentencia firme, bien sea definitiva o interlocutoria. Segundo, copia autorizada de escritura pública. Tercero, acta de venimiento pasada ante el tribunal competente y autorizado por un ministro de fe o por dos testigos de actuación. Cuarto, instrumento privado reconocido judicialmente o mandado a tener por reconocido. Sin embargo, no será necesario este reconocimiento respecto del aceptante de una letra de cambio o suscriptor de un pagaré que no hayan puesto tacha de falsedad en la firma al tiempo de protestarse el documento por falta de pago. Siempre que el protesto haya sido personal ni respecto de cualquiera de los obligados al pago de una letra de cambio pagareo cheque cuando puesto el protesto en su conocimiento por notificación judicial no no alegue tampoco en ese mismo acto dentro del tercero día tacha de falsedad. Tendrá mérito ejecutivo sin la necesidad de reconocimiento previo la letra de cambio pagaré o cheque respecto de lo obligado cuya firma aparezca autorizada por un notario o por un oficial de registro civil en las comunas donde no tenga asiento un notario. Quinto confesión judicial Sexto cualquier título del portador o nominativo legítimamente emitido que representen obligaciones vencidas y los cupones también vencidos de dichos títulos siempre que los cupones confronten con los títulos y estos en todo caso con los libros talonarios resultando conforme la confrontación no será obstáculo a que se despache la ejecución la protesta de falsedad del título en que el acto en que el acto haga el director o la persona que tenga representación del deudor quien podrá alegar en forma la falsedad como una de las excepciones del juicio cualquier otro título que las leyes le den fuerza ejecutiva es decir aquí en el 434 se mencionan los títulos que representan o sea que necesariamente se convierten en título ejecutivo para poder presentarlo sin la necesidad por ejemplo de poder tener una una ¿cómo se dice eso? bueno en el fondo lo que te quiero decir es que aquí se representan los títulos que se van a considerar los que considera la ley para presentar un juicio ejecutivo en forma directa ¿ya? en tanto el reconocimiento de firma dice en el número 4 un instrumento privado reconocido judicialmente o mandado tenido por reconocer es decir por ejemplo cuando se protesta una letra y el deudor no pone tacha de falsedad respecto a ella se tendrá por reconocida propiamente tal y se tendrá y tendrá el mérito ejecutivo necesario para ser presentado en juicio ¿ya? eso básicamente si por eso lo vamos a ir viendo más adelante parece que esta es la parte como introductoria pero más adelante lo vamos a ir viendo por lo menos ahora quedémonos con que el 434 es el artículo ¿no? clave para cuando queremos iniciar una acción ejecutiva en contra de nuestro supuesto deudor ¿no? porque el 434 lo ven en la pantalla ¿no? el 434 nos dice que el juicio ejecutivo tiene lugar en la obligación de cuando para reclamar su cumplimiento se separe algunos siguientes títulos y los más importantes son me parece que los tres primeros ¿no? bueno porque el cuarto y los siguientes son previa ¿no? gestión preparatoria de la vía ejecutiva que los vamos a ir viendo más adelante porque los tres primeros son títulos ejecutivos de percera lo otro vamos a tener que hacerlo a través de una gestión preparatoria de la vía ejecutiva ¿no? por ejemplo el reconocimiento judicial o la confesión judicial etc pero lo podemos ir viendo quedémonos con eso el otro requisito es que la obligación sea líquida actualmente exigible esto nos engloba en el 437 que dice que para que proceda la ejecución ¿no? se requiere además que la obligación sea actualmente exigible ¿no? ¿qué significa esta cuestión de la exigibilidad y que sea líquida la vamos a ir viendo igual ya lo estamos mencionando después dice que la acción ejecutiva no esté prescrita el 442 nos dice que con respecto a eso que el tribunal denegará la ejecución la ejecución de un título presentado si tiene más de 3 años contados desde que la obligación se haya hecho exigible habíamos dicho que la exigibilidad también venía de la mano con la mora ¿no? finalmente es cuando el deudor cae en mora cuando se hace exigible salvo que se compruebe la subsistencia de una acción ejecutiva por algunos de los medios que sirven para deducir esta acción en conformidad al 434 que son los otros medios que habíamos visto entonces ahora viene el análisis de los títulos ejecutivos ¿no? Sofía ¿si puedes leer todo esto? Sí los títulos ejecutivos son aquellos documentos que dan cuenta de un derecho indubitable al cual la ley le atribuye la suficiencia necesaria para exigir el cumplimiento forzado de la obligación en el contenido la ley confiere mérito ejecutivo a determinados títulos en atención al carácter de autenticidad que ellos revisten sólo la ley puede crear títulos ejecutivos y están taxativamente enumerados en el artículo 434 del CPC y las leyes especiales a que se refiere el número 7 del citado artículo 434 del CPC sólo una ley puede crear títulos ejecutivos los particulares no pueden por tanto forjarlos ya que los requisitos que se les exigen miran no sólo el interés personal de los contratantes sino también al interés público que existe en reservar el procedimiento ejecutivo a aquellos casos en que se persiga el cumplimiento de obligaciones cuya existencia y exigibilidad se hayan reconocido o declarado por un medio legal el título debe contener una obligación de dar hacer o no hacer la obligación además como lo decíamos anteriormente debe ser líquida y actualmente exigible líquida es referente al tema de dinero que sea líquida y liquidable claro lo vamos viendo más adelante también la idea es que no adelantemos ganas como dice el profesor vamos grabando los conceptos nomás vamos a ir sacando bueno en lo que habías dicho tú finalmente trajimos que finalmente la ley no más creada los títulos ejecutivos con razones digamos de carácter de autenticidad y también porque miran el interés público y ahí está el contenido de la obligación votar a hacer o no hacer ahora acá están los títulos que menciona el 434 lo primero que pone acá son las sentencias firmes la sentencia puede ser definitiva o interlocutoria estamos claros con eso porque al final decía solamente sentencia firme después copia autorizada escritura pública del acta venimiento pasada ante tribunal competente autorizada por el ministro de fe o por dos testigos de actuación y el instrumento privado que aquí el instrumento privado no tiene la fuerza por sí solo tiene que tener necesariamente una gestión previa que más adelante la vamos a llamar gestión previa de la vieja judía ¿qué nos quiere decir acá? que básicamente vamos a analizar estos títulos ahora la idea es que vamos sacando la idea y viendo cuál nos trae más complejidad el instrumento privado bueno dice el artículo que debe ser reconocido judicialmente o mandado a tener por reconocido sin embargo no será necesario este reconocimiento respecto del aceptante una letra de cambio suscriptor de un pagré que no hayan puesto tacha de falseada a su firma el tiempo protestarse no lo voy a leer completo porque el Ricardo ya lo leí en la siguiente aparecen los siguientes ¿puedes leerlos Ricardo? Número 5 confesión judicial 6 cualquier títulos al portador o numerativos legítimamente emitidos que representen obligaciones vencidas y los cupones también vencidos de 10 títulos siempre que los cupones confronten con los títulos y estos en todo caso con los libros talonarios resultando conforme la confrontación no será obstáculo a que se despache la ejecución la protesta de falsedad del título en que el acto que en el acto haga el director o la persona que tenga la representación del deudor quien podrá alegar en forma la falsedad como una de las excepciones del juicio y séptimo cualquiera otro título a que las leyes den fuerza ejecutiva de aquí están los los títulos ejecutivos acá termina es como copiar el artículo 434 del ICMC que si nos fijamos acá está igual está exactamente igual está idéntico no sé si se está se está viendo o está en pausa estamos en el en el número en la confesión judicial ahí quedamos ya pero tú estáis viendo lo que estamos compartiendo sí estoy leyendo acá ya entonces nos vamos directamente a la sentencia firme la sentencia firme puedo decir que es el título ejecutivo por excelencia excelencia perdón si es necesario para que adquiere ese carácter esto es mérito ejecutivo la concurrencia de tres requisitos lo primero es que sea firme lo segundo que sea definitiva interlocutoria y lo tercero que contenga una obligación de dar a cero no primero para entender lo que es definitiva interlocutoria hay normas especiales para eso y lo vamos a ver en su oportunidad si no están por el ciento ciento cincuenta no ciento cincuenta y ocho ¿puedo ir a leerla por si acá? claro aquí está de las resoluciones judiciales artículo ciento cincuenta y ocho las resoluciones judiciales se denominan sentencia definitiva sentencia interlocutoria auto y decreto es sentencia definitiva la que pone fin a la instancia resolviendo la cuestión o asunto que ha sido objeto el juicio ¿qué tiene el ciento cincuenta y ocho? no el ciento cincuenta y ocho dice es sentencia interlocutoria la que falla un incidente del juicio estableciendo derechos permanentes en favor de las partes esta se declara como sentencia interlocutoria de primer grado ¿ya? o resuelve algún trámite que deba servir de base en el pronunciamiento de una sentencia definitiva o interlocutoria a esto le llamamos sentencia interlocutoria de segundo grado ¿ya? hasta ahí lo más corresponde respecto a la sentencia lo demás es la definición de auto ¿ya? pero generalmente es la que resuelve sobre algún trámite que sirve de base para el pronunciamiento de una sentencia definitiva en para la declaración de un procedimiento ejecutivo ¿ya? vale entonces además no siempre el juicio ejecutivo la forma de llevar a efecto la ejecución de una sentencia de acuerdo con el 233 CPC cuando se solicita comparte la otra pantalla Franco está compartiendo ¿no? está ahí tenía el código ahí ahí sí ahí sí ahí sí entonces bueno la sentencia firme ya lo encontramos con esos requisitos ¿no? que sea firme que sea definitiva o interlocutoria y que tenga una obligación de aracenarse ¿ya? ahora además no siempre es el juicio ejecutivo la forma de llevar a efecto la ejecución de una sentencia como lo vamos a ver con el cumplimiento incidental de la sentencia de acuerdo con el artículo 233 cuando se solicite la ejecución de una sentencia ante el tribunal que la dictó dentro del plazo de un año contado desde que la ejecución se hizo exigible se ordenará su cumplimiento con citación de la persona en contra de quien se pide ¿no? este es el cumplimiento incidental de la sentencia en consecuencia si el cumplimiento de la sentencia se solicita dentro del plazo aludido y ante el tribunal que la dictó su ejecución no será objeto de juicio ejecutivo sino que se hará en la forma incidental que determina el artículo 233 no sé si puede leer ese artículo también lo tengo cuando se solicita la ejecución de una sentencia ante el tribunal que la dictó dentro del plazo de un año contado desde la ejecución se hizo desde que la ejecución se hizo exigible si la ley no ha dispuesto otra forma especial de cumplirla se ordenará su cumplimiento con citación de la persona en contra de quien se pide esta resolución se notificará por cédula al apoderado de la parte el ministro que practique la notificación deberá enviar la carta certificada que establece el artículo 46 tanto al apoderado como a la parte a esta última la carta deberá remitírsele al domicilio en que se haya notificado la demanda en caso que el cumplimiento del fallo se pida contra un tercero este deberá ser notificado personalmente el plazo de un año se contará en la sentencia desde que ordenen prestaciones desde que ordenen prestaciones periódicas desde que se haga exigible cada prestación o la última que se cobre es decir esto no lo entendí el plazo el plazo de un año se contará en las sentencias que ordenen prestaciones periódicas desde que se haga exigible cada prestación o la última desde la que se cobre ¿Me podía explicar ese último inciso? No lo entendí. Ya. En primer lugar, tenemos que el artículo 233 va a regular el cumplimiento incidental, ¿no? Cuando se solicite la ejecución de una sentencia ante un tribunal que la dictó dentro del plazo de un año, contado de la ejecución que se exige, ¿no? Se utiliza este procedimiento, ¿no? Ahora, ese plazo de un año se cuenta, onda, en las sentencias que ordenan prestaciones periódicas, por ejemplo, prestaciones mensuales, ¿no? Y una de estas dejó de cumplirse, suponte tú que hay 12 prestaciones en el año, no sé, y la de junio dejó de cumplirse, se hará efectivo el año desde la de junio, para adelante. Ah, desde que se le escogen pagar la prestación ya. La última. Correcto, la última, sí, no se entiende. Espérame un poquito, espérame un poquito. Sí, dale. Sí, ¿te lo fueron? Claro. Un sueldo bajo, un sueldo bajo, no puedes tú después... O sea, si hay un sueldo bajo, no te pueden encontrar más allá, ¿entendí? Si te descuentan un 30%, así como antes de la INEP, ¿entendí? Un 30% de tu sueldo para después ponerse a jubilar. Depende del sistema de cómo estamos nosotros, digamos, manejados por años, que siguió por años en esto, más de 40 años en esto. El sistema capitalista, entonces, ellos fijan el sueldo, los sueldos, los fijos, más que nada, digamos, según lo que digan a los empresarios. Según los muñequeos que tienen con el presidente. El presidente, según él, no puede subir los sueldos, cuando él tiene la capacidad de aumentar los sueldos. O sea, lo único, digamos, me refiero... Tiene la facultad de subir los sueldos, también de las pensiones, es el presidente. Sí, la idea es mudar, digamos, ese concepto presidencialista. Quizás cambiar el sistema político. Pero sigamos con lo que estamos, ¿no? Sí. Ya vale. Mira, habíamos visto el procedimiento incidental en el 233, ya vimos el tema de cómo se hace, ¿no? Ante el mismo tribunal que dictó la sentencia, ¿no? Y en el plazo de un año. ¿Ya? Luego, por el contrario, si la ejecución de la sentencia se solicita ante un tribunal distinto que dictó, pasado el plazo indicado de un año, deberá, en tal situación, observarse los trámites que la ley señala para el juicio ejecutivo. Siguiente, Amina. ¿Quién puede apoyarme por esto? Sí, yo leo, pero cuente la lámina anterior. No están ahora. Si están con el banco. Ay, disculpa. Si están con el congreso. ¿Ahí? No. ¿Tampoco? No. ¿Ahí? No. ¿Ahí? Ahí estoy recién. ¿Te leo? Ya leímos esto, el cumplimiento incidental. Sí. Ahora vamos a ver el tema de esta lámina. Dale. Sí, dice, es claro que todo lo anterior no tendrá aplicación cuando la ley ha dispuesto una forma especial de cumplir la sentencia, como sucede, por ejemplo, con las sentencias dictadas en los juicios especiales, derivados del contrato de arrendamiento y en el juicio de Hacienda. Tribunal competente para hacer ejecutar la sentencia. Si es necesario iniciar un procedimiento ejecutivo, el tribunal competente para conocer de su ejecución se determina de conformidad con lo que dispone el artículo 232, el CPC, que señala dos tribunales competentes ante los cuales puede ocurrir el ejecutante a su elección. Letra A, el tribunal que dictó la sentencia en única o primera instancia. Letra B, el tribunal que sea competente de acuerdo con las reglas generales contenidas en los artículos 108 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales. Sentencia dictada. En esa parte habíamos terminado con la forma especial de cumplir la sentencia, ¿no? Del tema del cumplimiento incidental, ¿no? Ahí están los requisitos y todo. Y aquí viene otro tema, ¿no? Sentencia dictada por jueces de árbitros. ¿Qué pasa con esta sentencia? Sí. Dale, sigue la agenda. Sí. Sentencia dictada por jueces de árbitros. No solo las sentencias dictadas por los tribunales ordinarios tienen mérito ejecutivo, sino también las pronunciadas por jueces árbitros, ya que las leyes conceden a sus fallos la misma fuerza obligatoria que a los emanados de los tribunales ordinarios. Por otra parte, el número 1 del artículo 434, CPC confiere mérito ejecutivo a las sentencias sin distensión, sea que emanen de un tribunal ordinario o de un 1 arbitral. Si el cumplimiento de la sentencia arbitral exige la incisión de un juicio ejecutivo, el árbitro parece de competencia para conocer de la ejecución y deberá recurrirse a los tribunales ordinarios de justicia. Tal se desprende del artículo 635 del CPC. Del inciso final del citado artículo puede defenderse con claridad que el juicio ejecutivo, que por su naturaleza exige procedimientos de apremio, solo puede ser de competencia de la justicia ordinaria. Ya. Entonces, ¿qué sucede con los jueces allí? ¿Era esplendida en los cortos sociales? Mira, yo lo que dice ahí, entiendo de que el juez, o sea, también sus sentencias deben, digamos, deben tener mérito ejecutivo. Lo que pasa es que ellos no pueden, no tienen competencia para ello. Debe seguirse en un juicio ordinario, ¿así entiendo yo? Procedimiento ordinario. Claro, se sigue.